en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nos unimos a la oración de nuestro señor jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal bueno amigos vamos a tomar este tema a modo de conclusión objeciones en torno al estudio del misterio de dios cuando nosotros empezamos el curso ya hace unos cuantos meses hablábamos también de objeciones y de cierta resistencia a la existencia misma de dios pero en esa ocasión nos referíamos a personas que se manifiestan como no creyentes gente que dice no me interesa dios gente que dice dios no existe o gente que tiene otro tipo de objeciones por ejemplo objeciones contra la iglesia como tal no entonces dicen entonces dicen que no se le puede creer a la iglesia ni mucho menos que pretenda hablar de dios bueno ese tipo de objeciones las podemos considerar objeciones más bien externas pero hay objeciones que son como internas en qué sentido internas en el sentido de que personas creyentes tan creyentes y tan católicas como nosotros deseamos ser dicen pues tienen sus reparos con respecto al estudio del misterio de dios ojo a esa esa frase no es objeciones contra dios no 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 estamos hablando aquí del caso de personas que tienen objeciones en torno o contra el estudio del misterio de dios sobre todo como se ha dado en un curso de estos que es el llamémoslo así un curso clásico no en que se presentan argumentos sobre la existencia recuerden las partes básicas de nuestro curso no hablamos de existencia hablamos de atributos hablamos de trinidad y cerramos con esta parte pastoral que también es una parte bíblica nuestro curso ha sido un curso clásico un curso un curso típico que inmediatamente le da usted elementos para acercarse por ejemplo a las grandes obras a una suma teológica al catecismo de la iglesia católica a las encíclicas la trilogía sobre la trinidad de juan pablo segundo que seguramente ustedes conocen muy bien no empieza esa trilogía con dives sin misericordia bueno en el orden llamémoslo temático es dives in misericordia que es la encíclica de juan pablo segundo sobre el padre redemptor hominis que es la encíclica sobre el hijo y dominum et vivificante en la encíclica sobre el espíritu santo entonces lo que hemos hecho nosotros con gran esfuerzo de parte de ustedes y bueno yo también lo que hemos hecho es es un estudio verdadero estudio sobre el misterio de dios que lo capacita usted para acercarse a esos grandes textos pero algunas personas tienen objeciones tienen cierta resistencia a ese a ese enfoque a ese propósito y yo voy a presentar aquí las siete objeciones que más comúnmente escucho con respecto al estudio del misterio de dios porque es necesario ver estas objeciones pues tal vez algunas de estas son objeciones que usted mismo ha tenido objeciones que usted mismo se ha planteado usted dice pues realmente no entiendo no entiendo por qué se hace esto de esta manera o en fin o tal vez usted puede tener no esa resistencia pero se la ha encontrado en otras personas se la ha encontrado en otras personas en entremos entremos en materia les leo primero la lista para que usted vea que son cosas que están en nuestra en nuestra gente católica y no son de mala voluntad sino que la gente pues siente eso la gente siente bueno esto realmente no habría que estudiarlo de esta manera las siete objeciones más comunes en son estas las que yo he encontrado primera dios no es tan complicado dios no puede ser tan complicado porque lo complican tanto tal vez esa es la más frecuente por eso la puse primera todas estas explicaciones sobre las procesiones las relaciones las personas sustancia naturaleza toda esa armazón todo ese armamento metafísico resulta muy pesado para muchas personas dicen no dios no puede ser así tan complicado dios tiene que ser simple y si veíamos precisamente que hay un artículo que ustedes estudiaron algunos de ustedes estudiaron sobre la simplicidad de dios y si muy interesante la simplicidad de dios pero parece que estudiar la simplicidad de dios también es complicado entonces entonces bueno ahí tenemos esa primera objeción segundo otras personas dicen mira dios no es de pensarlo dios es de sentirlo dios es más una experiencia que uno tiene que tener eso tanto libro tanto artículo tanto razonamiento no acerca sino que aleja de dios entonces esa es otra objeción dios no es de pensarlo sino de sentirlo otra objeción otras personas dicen mire ese mensaje ese mensaje sobre misterio de dios ese mensaje es muy 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 difícil es incomprensible es incomprensible para los pobres o para los pobres o para los niños entonces es como muy abstracto es un mensaje que resulta incomprensible esa es otra objeción cuarto un poquito en la misma línea de las anteriores otros dicen esto es muy común en las personas llamémoslo cercanas al mundo protestante las personas del mundo protestante dicen no lo que sucede es que yo prefiero quedarme con el dios de la biblia a mí no me vengan con tanta terminología y con con todo esto como como tan complejo yo me quedo yo me quedo con el dios de la biblia y si es el dios de la biblia ese dios es el dios de la predicación algunos por ejemplo utilizan la frase de blas pascal decía blas pascal que una cosa era el dios de los filósofos y de los sabios y otra cosa era el dios de abraham de isaac y de jacob un poco en esa misma línea va esta objeción yo me quedo con el dios de la biblia bueno quinta objeción hay otros que cuestionan o sea son católicos claramente católicos pero cuestionan un poco la terminología por ejemplo eso de que se hable de dios padre eso le suena como sexista como patriarcalista como machista y viene toda esta idea de que dios es padre y madre la sexta objeción hablemos de dios como comunidad dios es comunidad ya lo hemos planteado un par de veces antes pero creo que es bueno darle de nuevo una respuesta en este momento y la séptima objeción es la vida cristiana es servicio y si la vida cristiana es servicio quiere decir que no es propiamente especulación tanta especulación no es servir hermosamente san ignacio de loyola resumía la vida de santidad la vida cristiana la resumía en amar y servir entonces no es tanta especulación no es eso lo que se necesita lo que necesitamos es amar y servir punto muy parecido a la segunda objeción que es la que habla de que dios no es de pensarlo sino es sentirlo bueno entonces vamos a tratar de responder a estas objeciones para quedarnos con un contenido claro de qué es lo que qué es lo que de verdad se espera de un curso de estos bueno a ver en el nombre del señor y que él nos ayude lo primero que hay que decir es que estudiar teología no es un recetario no es un recetario qué queremos decir con eso si una persona se acerca al estudio de la teología como diciendo de aquí voy a sacar los materiales para mis catequesis de aquí voy a sacar los elementos de una misión que tengo que hacer esa esa visión que yo la llamo de puente corto esa no es la misión de la teología la teología no es simplemente como aquí están las herramientas los materiales los elementos para que tú hagas tu labor apostólica esa visión de la teología una visión inmediatista una visión de puente corto esa es una visión que no corresponde a la realidad del servicio que presta la teología en la iglesia supongo que algunos de ustedes han visto ya una materia que se llama introducción a la teología y espero que en esa introducción pues ustedes hayan tenido ocasión o si no pues la verán pronto no sé ocasión de ver cuál es el propósito de la teología qué es lo que se quiere realmente en la teología y lo que se quiere no es simplemente una especie de recetario ese inmediatismo no es ese inmediatismo no es y yo lo voy a comparar con un estudiante que fuera por ejemplo una universidad y dijera a mí me encanta hacer puentes ya que antes utilicé la palabra puente a mí me gusta la construcción la construcción urbana me parece espectacular lo que se puede hacer en transporte urbano con buenos puentes y por eso voy a estudiar ingeniería civil y esa persona llega a su segundo día de clase y en el segundo día de clase un profesor le dice bueno vamos a estudiar cálculo y vamos a estudiar series límites derivadas integrales y empieza a explicar pues todo lo de los límites por ejemplo límites en matemáticas ¿no? y este estudiante dice no, esta universidad no sirve para nada yo pensé que me iban a enseñar a hacer puentes pero por allá un tipo hablando de series de números ¿eso para qué? a mí que me digan cómo se mezcla la masa ¿dónde se consigue el hierro? ¿cuáles son los mejores proveedores? ¿dónde hacen falta puentes? esa es una comparación de lo que sucedería en ingeniería si se utiliza ese modo de pensar esa mentalidad de puente corto ¿para qué se le dan herramientas tan profundas de matemáticas, de física, de geología? ¿por qué se dan esos elementos en un pregrado de ingeniería? ¿por qué? porque antes de hacer los puentes hay que hacer al ingeniero primero hay que construir al ingeniero o la ingeniera, por supuesto primero hay que construir al ingeniero entonces toda esa formación matemática física, geológica, administrativa ¿todo eso para qué es? todo eso es para formar a la persona que un día formará los puentes entonces tenemos que salir para responder a estas objeciones tenemos que salir de la mentalidad de puente corto tenemos que salir de la idea de que se puede se puede como recibir aquí digamos miércoles y el jueves voy y ya tuve mi catequesis no el estudio de la teología en general y muy especialmente el estudio del misterio de Dios tiene un propósito mucho más alto y te digo una cosa incluso las mismas dificultades que ustedes seguramente han encontrado a lo largo de este semestre y que yo sigo encontrando porque varias veces les dije en el semestre yo no considero que yo sea comprensor del misterio de Dios que yo domine el misterio de Dios no no por favor nunca lo que uno aprende en misterio de Dios es a asomarse a asombrarse más que descubrir exactamente qué es Dios lo que uno sí que descubre son los límites de uno los límites de uno uno se descubre profundamente limitado limitado en su inteligencia limitado en su experiencia limitado en las circunstancias históricas que ustedes y yo compartimos en este momento entonces la respuesta a las objeciones empieza por decir no esto no es un recetario esto no es un puente corto esto no es inmediatismo vayamos ahora sobre esa base vayamos abordando las objeciones una por una primera Dios no es tan complicado Dios no es tan complicado pues digamos que tiene razón en la gloria del cielo ¿qué tendremos en la gloria del cielo? pues una contemplación inmediata del misterio divino eso es lo que tenemos en una sola mirada fascinados por la mirada de Dios y potenciados por su acción en nosotros por su gloria en nosotros veremos a Dios tal cual es y ahí no habrá que hacer muchos estudios y detalles tiene toda la razón pero hay un pequeñito problema no estamos en el cielo entonces claro Dios en sí mismo no es complicado pero la pregunta a la que hay que responder es ¿cómo se puede conocer de verdad a Dios en esta tierra? yo estoy de acuerdo contigo si estamos hablando de cómo se conoce Dios en sí mismo que sólo se puede conocer en la gloria del cielo mira no se necesitan ni primer corte ni segundo corte ni se necesita ni se necesita escribir ensayos ni se necesita llenar test ni se necesita nada de eso nada de eso se necesita eso en el cielo pero mientras estamos en la tierra ¿dónde conocemos a Dios? entonces alguien dirá no pues es que hay una canción una canción bonita y a mí me gusta y yo también la canto Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta bellísimo qué bonito eso Dios tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana sí perfecto bien de acuerdo y si yo te digo que adoremos a la mañana ¿tú qué me dices? y si yo te digo que adoremos al aire porque Dios es tan cierto como el aire que respiro adoremos al aire ¿lo adoramos? ¿quieres que hagamos el templo de la mañana y adoremos a la mañana? no no tampoco se trata de eso pues obviamente Dios no es el aire bueno Dios no es el aire entonces dime quién es Dios dime cómo es Dios dime qué es Dios ese es el punto dime quién es y cómo es y qué es Dios dímelo entonces claro en la naturaleza en la sonrisa de un niño en un pétalo cuajado de gotitas de rocío o como le pasó a madre Laura Montoya viendo la organización de las hormiguitas todo eso me puede remitir hacia Dios estoy de acuerdo contigo pero una cosa es que me puede remitir hacia Dios y otra cosa es quién es Dios realmente o sea tú no estás diciéndome que una hormiguita sea Dios o que un pétalo sea Dios o que una gota de rocío sea Dios y sobre todo en los tiempos en que vivimos en que se da una especie de panteísmo una especie de panteísmo larvado recuerda el panteísmo eso de decir que las cosas son Dios y Dios es todas las cosas y todas las cosas son Dios filosóficamente el autor más conocido que planteó el panteísmo es Baruch Spinoza ese es el autor más conocido que planteó el panteísmo pero nosotros no somos panteístas entonces ¿cómo puedo hablar de quién es Dios? que yo puedo descubrir a Dios en un acto de caridad como aquella viuda pobre que entregó unas moneditas en el templo que yo puedo descubrir a Dios en la sonrisa en la sonrisa de un bebé totalmente cierto totalmente cierto pero cuando tienes que responder a la pregunta ¿quién es y quién no es Dios? ¿qué es y qué no es Dios? evidentemente ¿a dónde te toca ir? a la Biblia y ahora te hago una pregunta ¿la Biblia es simple? hay frases que son muy simples hay frases que nos encantan por su sencillez pero hay muchas frases que no son simples entonces ¿qué hacemos con esas frases? ¿las borramos de la Biblia o qué hacemos? porque yo me encuentro que Cristo dice sobre el día y la hora nadie sabe nada ni siquiera el hijo solo el padre ¿qué hago con esa frase? ¿la borro de la Biblia? si yo tomo esa frase y la aíslo del conjunto el contexto si yo tomo esa frase dime ¿qué concluyo? pues que el hijo está subordinado al padre entonces yo voy a decir que el hijo ¿quién es? ¿es Dios o no es Dios? ¿es un Dios menor o cómo es? entonces lo que te quiero decir es que las complicaciones no las ponemos nosotros las complicaciones surgen de tratar de entender la escritura ¿o qué? ¿o cancelamos la Biblia? ¿te parece eso? ¿cómo vamos a cancelar la Biblia? tenemos que acercarnos a ella tenemos que tratar de entenderla y si nos acercamos a la Biblia pues ya ves cuántas cosas encontramos difíciles y el Espíritu Santo ¿es una fuerza? ¿es una energía? ¿es un modo de hablar del único Dios? ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿quién es el Espíritu Santo? ¿o qué? ¿vamos a prohibir esas preguntas? son preguntas que surgen y no son preguntas ni agresivas ni respetuosas ni vanidosas son preguntas que como bien decía San Anselmo de Canterbury son preguntas que surgen también del amor preguntas que surgen del amor realmente yo quiero entender realmente yo quiero acercarme preguntas que surgen del amor entonces respuesta a la primera objeción Dios en sí mismo no es complicado ¿estamos de acuerdo? no es complicado pero estamos en esta tierra y para conocer a Dios en esta tierra ¿qué tenemos? la naturaleza la historia y la Biblia sí se puede descubrir a Dios a través de la naturaleza pero responder a fondo quién es Dios no me lo va a decir la naturaleza el pétalo más bello la sonrisa más pura del bebé más hermoso no me va a decir no me va a responder me lanza hacia Dios de acuerdo de acuerdo un acto de caridad con un enfermo con un pobre me lanza hacia Dios de acuerdo pero la pregunta es válida ¿quién es Dios? y para eso tengo que ir a la Biblia y estudiar lo que dice la Biblia y tratar de entender mensajes que parecen contradictorios esa no es una complicación que yo me invento esa es una complicación que está ahí parecida a la respuesta a la segunda objeción la segunda objeción es mira Dios Dios no es de pensarlo sino de sentirlo en primer lugar yo quiero poner un poquito en guardia frente al verbo sentir yo creo que todos los que hemos tratado y seguimos tratando de servir y amar a Dios yo creo que todos tenemos la experiencia de que hay días en que uno no siente nada nada me vas a decir que todas las oraciones tú te sientes en plena comunión con el Altísimo no hay días de sequedad eso lo dicen todos los santos eso lo dicen tantas personas tan llenas del amor de Dios por mencionar solo una reciente madre Teresa de Calcuta una gran santa y ella pasó por años y años de no sentir nada mira ser esclavo del sentimiento ser esclavo de la sensación es muy difícil el día que estás lleno de tentaciones por ejemplo y no sientes a Dios cerca entonces ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirar tu fe a la basura? si eres religiosa por ejemplo vas a decir pues mañana me salgo de aquí porque Dios no existe no lo siento no existe eso es maduro eso es responsable claro que no ahora hay algo bueno en esa objeción de que Dios no es de pensarlo sino de sentirlo nosotros somos conscientes que una materia como misterio de Dios es una una materia que cumple una función te abre a un elenco de preguntas preguntas duras difíciles yo sé que este ha sido un semestre difícil y ponte en mi lugar y te darás cuenta que no es fácil ofrecer este este semestre no es fácil claro se pueden dar cosas muy muy simples ¿no? pero pero realmente abordar el tema como tal es arduo pero misterio de Dios no es toda la teología ni mucho menos es toda la vida cristiana misterio de Dios es un punto muy importante podríamos decir una isla muy importante dentro de un gran lago que se llama la teología y la teología es apenas un punto dentro de algo mucho más grande que se llama la vida cristiana no vamos tampoco a absolutizar nuestras ideas queremos tener ideas claras queremos tener buena formación pero hay que tener en cuenta que tener ideas eso no es no son las ideas lo más importante las ideas nos sirven como una vez lo decíamos como los límites en una carretera para que uno no se salga pero el carro tiene que moverse y el carro lo mueve el amor a Dios o sea los límites de la carretera esos que aprendo con una buena teología me sirven pero todos estamos claros en que es el amor y el servicio con lo cual ya estamos respondiendo a la séptima pregunta a la séptima objeción que la vida cristiana es servicio tiene toda la razón del mundo que la vida cristiana es amar y servir tiene toda la razón pero si amar y servir es el motor que te mueve en la carretera hay una cosa pequeñita que tú necesitas no salir de la carretera entonces una materia como misterio de Dios te ayuda a eso a conocer bien los límites a ver dónde estamos a eso te ayuda cumple esa función no reemplaza la adoración al santísimo no reemplaza el contacto y el servicio con los pobres con los jóvenes con los niños no lo reemplaza no lo reemplaza pero presta un servicio está clarísimo que es la moción del espíritu y tu respuesta la gracia lo que va a moverte por el camino y ahí ya estamos prácticamente respondiendo a la tercera objeción este mensaje es incomprensible para jóvenes pobres niños yo vuelvo a mi idea del ingeniero te acuerdas el que quería estudiar ingeniería porque quería hacer carreteras y puentes y cosas de servicio urbano yo te digo una cosa si tú entras aunque sea un poquito en los cálculos que se necesitan para hacer una estructura una estructura que no se caiga porque hay puentes que se caen las personas que pasan por un puente bien hecho las personas que transitan por encima de ese puente no se imaginan no se imaginan lo que se necesita yo no soy experto en eso ni en muchas otras cosas pero me acuerdo una vez que hablaba con un ingeniero especialista en suelos él fue el primero que me explicó que era el nivel freático que entiendo yo que es algo así como el nivel de agua dentro del subsuelo y este hombre en 5 10 minutos de conversación me habla de todo lo que se necesita conocer sobre el suelo para poner un pilote una columna de esas que sostiene un puente y resulta que la siguiente columna está a 20 o 30 metros y allá es otro tipo de suelo tal vez uno no piensa en eso cuando uno pasa por encima de un puente cuando uno va por una carretera bien hecha uno no piensa en eso uno está oyendo su música o está conversando o está pensando en lo que va a hacer cuando llegue pero hay alguien que tuvo que pensarlo hay alguien que cuida el camino ser teólogo es ser alguien que cuida el camino alguien que cuida el camino es una bonita definición de teólogo un teólogo una buena teóloga es una mujer que ama mucho a Dios muchísimo que ama que ama mucho a la iglesia y que quiere con su formación ayudar a que siempre se ofrezca el mensaje con toda su pureza con toda su fuerza y con toda su belleza eso es lo que quiere una buena teóloga eso es lo que quiere un buen teólogo entonces tú estás obligado a tener un posgrado en suelos para poder viajar por los puentes de una ciudad como Bogotá tú necesitas un posgrado en suelos para subirte por un puente en tu automóvil o en un servicio público tú necesitas ese posgrado claro que no tú no lo necesitas pero alguien lo necesitó entonces repito esto no es un recetario esto no es para que tú llegues a la próxima clase de catequesis con los chicos de confirmación y tú les digas bueno hoy vamos a aprender por qué hay cuatro y no más que cuatro relaciones intratrinitarias no tú no tienes que mostrarles todas las ecuaciones pero tú sí tienes que tener demasiado clara la fe para que cada cosa que tú digas o que otros digan realmente lleve la pureza del mensaje a aquella gente y por aquí va también la respuesta a la cuarta objeción dicen algunos no prefiero quedarme con el Dios de la Biblia pues fíjate que ahí coincidimos bastante precisamente en esta última sección pastoral la idea que ustedes más más me han oído repetir cuál es que la mejor pastoral en temas de Trinidad siempre se da a partir de la Biblia siempre o sea que sí sí claro que hay que claro que hay que estar o sea yo no estoy oponiendo llamémoslo así el Dios de la Biblia y el Dios de la Suma Teológica no me los oponga hermano como han dicho tantos santos el Dios que nos dio la Biblia nos dio también la capacidad de pensar de razonar y de filosofar no opongas a esos dos dioses no es justo entonces una vez que tenemos esto claro nosotros no estamos peleando Dios nos libre ¿qué tal sería? nosotros no estamos peleando contra el Dios de la Biblia ¿qué tal eso? no nosotros no estamos peleando estamos diciendo que para nuestra formación espiritual para nuestra oración para la predicación a nuestros hermanos siempre partimos de la Biblia pero hay que estar listos acuérdate somos guardianes los teólogos somos guardianes hay que estar listos ¿por qué? ¿por qué digo que hay que estar listos? mira hay que estar listos porque cuando nosotros tomamos la Biblia también tomamos las preguntas que surgen de la Biblia entonces es importante claro predicar desde la Biblia y orar con la Biblia está muy bien pero por favor no hagas oposición no hay necesidad de hacerla de la Biblia te van a salir preguntas como dijimos desde el principio vamos con la quinta objeción sobre que Dios es padre y madre como nos ha dicho el Papa Benedicto y tantos predicadores hay dos cosas que tenemos que tener claras Dios en sí mismo no tiene sexo hoy se utiliza muchísimo la palabra género Dios en sí mismo no tiene sexo no tiene género como dice hoy la gente no eso está claro ah entonces da lo mismo decir que Dios es transexual o que Dios es hombre o que Dios es mujer a ver recuerda lo que dijimos al principio casi al principio yo puedo encontrar a Dios yo puedo descubrir a Dios de muchas maneras puedo descubrirlo en la belleza de un amanecer tan cierto como el aire que respiro puedo descubrirlo ahí estamos de acuerdo pero para no confundirme para no adorar a la criatura en vez de al creador yo tengo la Sagrada Escritura y me encuentro en la Sagrada Escritura que siempre se presenta a Dios como el novio como el esposo como el padre ah es que la Biblia es machista ok entonces tu proyecto es corregir a la Biblia examinemos brevemente si se puede decir eso que la Biblia es machista con demasiada frecuencia la Biblia muestra que toda la arrogancia masculina es vencida por un rostro de mujer por una sonrisa de mujer por un corazón de mujer empezando por Adán y Eva como hemos dicho muchas veces para derribar a Eva se necesitó toda la potencia de un ángel para derribar a Adán bastó Eva el hombre más fuerte físicamente que conocieron los israelitas fue Sansón él podía vencer a mil filisteos pero una sola filistea lo venció a él el rey más importante del antiguo testamento es David David logró lo que nadie había logrado en prosperidad le dio una capital al reino venció a los filisteos logró acuerdos de paz fue un rey victorioso que fue lo único sobre lo que no fue victorioso no fue victorioso sobre el amor apasionado que le inspiró una mujer cuál es el hombre más sabio que aparece en la Biblia con ese título pues es Salomón aunque por supuesto el más sabio de todos es Cristo pero con ese título es Salomón cómo fue vencido Salomón por la mujer cómo fue vencido Herodes por la mujer cuando huyeron todos los apóstoles hombres quienes se quedaron junto a la cruz las mujeres quién le daba sustento a Jesucristo en su misión seguramente hombres y mujeres pero la Biblia nunca nos habla de una donación de un hombre de un varón hacia Cristo el Evangelio de Lucas nos dice de mujeres que ayudaban a sostener la misión de Cristo quién fue la primera persona que anunció la resurrección una mujer María Magdalena cómo entró el Evangelio a Europa a través de una mujer llamada Lidia que recibió a los primeros misioneros y dice San Lucas nos obligó a quedarnos en su casa no, la Biblia no es machista la Biblia lo que sí tiene muy claro es que somos distintos hombres y mujeres que somos distintos y somos complementarios y como explicábamos en algún momento en nuestras clases es importante recordar que hay diferencia entre el amor masculino y el amor femenino el amor femenino es amor de continuidad eso es lo propio de la maternidad ¿por qué tenemos que poner a las mujeres en guerra contra su propia maternidad? ¿por qué? es un don precioso de Dios de hecho es un don tan grande que puede realizarse biológica y fisiológicamente como es el caso de las mamás de cada uno de nosotros o puede realizarse también espiritualmente ¿cuántas santas han brillado por la maternidad espiritual? ¿quién duda de la maternidad espiritual de una Teresa de Jesús? ¿quién duda de la maternidad espiritual de una Catalina de Siena de una Brígida de Suecia? mira la manera como habla Brígida de Suecia ella parecía estar preñada de Europa entera es maravillosa esa mujer y qué decir de Hildegarda de Bingen entonces ¿por qué tenemos que poner a pelear a las mujeres contra su maternidad? ¿por qué? ¿por qué hacerle ese daño a la mujer? es como poner a pelear al hombre contra su masculinidad que también sucede el amor de mujer es amor de continuidad por el don precioso de la maternidad el amor masculino es amor de discontinuidad y resulta que hay una discontinuidad entre Dios y la creación porque Dios no es la creación ni la creación es continuación prolongación o emanación de Dios en ese sentido específico en ese específico sentido es válida y es importante la idea de Dios como padre y de Cristo como esposo un varón tan varón como San Juan de la Cruz hablaba con fascinación de Cristo esposo no tenía problemas de identidad sexual tenía mucha teología tenía don del Espíritu Santo en su cabeza una vez una religiosa decía muchas personas tienen una idea del papá deformada completamente porque su papá fue ausente o fue abusador o fue agresivo o cualquier cosa de esas por eso mejor hablemosle de Dios madre me permito sugerir algo y por qué no ayudamos más bien a que se sane esa situación cuando una persona está herida emocionalmente psicológicamente lo que necesita es sanación no que tapemos el problema y nos vayamos a otra parte entonces si por ejemplo un inmigrante ha sufrido por rechazo en el país donde llega cuál es la solución no hablemos de Cristo inmigrante no hablemos de Cristo excluido porque esa es una herida que la persona tiene esa es la mejor manera de obrar entonces nosotros hablamos de Dios como padre porque la sagrada escritura nos muestra que hay un aspecto del amor masculino que retrata un dato teológico fundamental lo que llamamos amor de discontinuidad pero mientras eso queda claro también debe quedar claro todo lo que la sagrada escritura nos dice de las mujeres y del poder de la mujer para bien o para mal es increíble increíble el poder de la mujer por eso aparecen grandes mujeres hasta el libro del apocalipsis mujeres que hacen inmenso bien aceptando a Dios y su plan mujeres que hacen terrible mal rechazando a Dios y su plan entonces el camino no va por el lado de Dios padre y madre así lo diga mucha gente yo soy consciente que muchas personas lo dicen no es sano no es buen camino y termino con la última objeción la de que Dios es comunidad no es sano no es sano no es buen camino como ya lo hemos explicado varias veces aquí simplemente lo resumo la palabra comunidad significa unión de voluntades unión de propósitos unión de intereses los intereses las personas preceden van primero y son constituyentes de una unidad posterior eso es exactamente lo contrario de la descripción del misterio trinitario la unidad de naturaleza la unidad de existencia es el ingrediente fundamental es el punto de partida en todo buen tratado trinitario hablar entonces de Dios como comunidad yo sé que lo hace mucha gente yo sé que hay papas que lo han hecho incluyendo Juan Pablo segundo Benedicto Francisco pero eso es reciente retrocedo a usted unas pocas décadas y se dará cuenta que ese lenguaje no aparece ni tenía por qué aparecer no es una buena imagen no lo es no todo lo que se le ocurre a una persona o no todo lo que se pone de moda es la mejor idea y ahí vuelvo yo a lo que les he comentado tantas veces en ese sentido quedémonos con el Dios de la Biblia y al predicar de estos temas tomemos esos elementos que nos dan los evangelios como lo que vimos del Padre Nuestro que nos da San Pablo que nos da San Juan tomemos esos elementos esos son los elementos que necesitamos esos y esos elementos que necesitamos son los que nos ayudan a una buena predicación trinitaria sin malos entendidos yo hablo de Dios como comunidad y no hay manera de reconciliar eso con la afirmación de que creemos en un solo Dios el Señor nuestro Dios es solamente uno no hay manera de reconciliar eso hermano no hay manera por eso hablar de Dios como unidad genera unos malos entendidos terribles solución prediquemos desde la Sagrada Escritura y a la vez estemos listos para responder a las objeciones a las inquietudes que aparecen también desde la Sagrada Escritura muchas gracias por su tiempo al atender a esta reflexión sobre las siete objeciones más comunes al hablar del misterio de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén